Ahí te va mi muñequita De todas las más bonitas A mi corazón has flechado Desde el día en que te conocí Tu boquita y tu sonrisa Se me antojan todo el día De que estoy enamorado Y esta vez te lo voy a decir Con palabras sencillas Yo me muero por hacerte mil caricias Por tenerte cerquitas Y al oído decirte cosas bonitas Que no dejo de pensarte Y que te sueño acá distante Y que me haces muy feliz No te ofrezco las estrellas Ni mucho menos riquezas Ni mucho menos riquezas Solo un corazón verdadero Y por eso te quiero decir Con palabras sencillas Yo me muero por hacerte mil caricias Por tenerte cerquitas Y al oído decirte cosas bonitas Que no dejo de pensarte Y que te sueño acá distante Y que me haces muy feliz Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.